Hola, muy buenos días, mi nombre es Orlando Santiago Jacome, soy ingeniero financiero, especialista en mercado de capitales, he sido docente en pregrado en universidades como la Católica, la Sabana, la Universidad Piloto y en especializaciones de finanzas y mercado de capitales en la Universidad del Rosario. Empresario, dueño de la firma Fénix Valor y por sobre todo inversionista real en el mercado de acciones en Colombia. El próximo 19 de abril tendré la oportunidad de estar con ustedes, estudiantes, docentes, directivos de Corwila, mostrándoles en mi conferencia Herramientas para Invertir en Acciones, como una persona que no trae el linaje de las grandes familias colombianas y que viene escalando de lo más abajo de la sociedad, puede llegar a convertirse en una persona muy reconocida, consultada por medios de comunicación y sobre todo ser exitoso profesionalmente en este negocio. La oportunidad para que asistan a la conferencia Herramientas para Invertir en Acciones. Seguramente entre ustedes hay muchas personas con mucho más potencial. Esta es una oportunidad para abrir las puertas y para que se enfoquen en que invertir en bolsa y llegar a ser exitoso en el negocio es posible. Nos vemos el próximo 19 de abril.